Al pie de la pantalla figuran números de teléfonos para los interesados en participar de las siguientes peregrinaciones. San Nicolás, salida viernes 7 de marzo a las 18 horas, regresando el domingo 9 a las 22 horas, incluye desayuno. Y Salta, con visita a la Inmaculada Madre, salida jueves 3 de abril a las 18 horas, regresando el domingo 6, con régimen de media pensión.